La congregación de las hermanitas de ancianos desamparados invierte cerca de 700.000 euros en su residencia. La residencia Nuestra Señora de la Virgen de la Peña de la congregación de las hermanitas de ancianos desamparados vuelve a estar en obras. Esta es la actuación que comprende la remodelación de la primera planta en la que se van a invertir 742.602 euros. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado en Junta de Gobierno local la licencia de obras para el comienzo de estos trabajos. Esta residencia, ubicada en la avenida Pascual Marquina, ha cometido recientemente también la renovación de las redes de abastecimiento, tanto en agua fría como en agua caliente y también en la planta semisótano. En la actualidad plantean un nuevo proyecto, redactado por el arquitecto José Miguel Pinilla, en la que se actuará en las zonas de mujeres que se encuentran en la primera planta. Y ya se ha dado luz verde para la construcción de una nueva celda en el vertedero de las planas. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado la licencia de obras para la construcción de un nuevo vaso en el vertedero ubicado en el paraje de las planas de Calatayud. Este tercer depósito del vertedero se utilizará para acumular residuos hasta que se ponga en marcha el Plan Ecoprovincia de Diputación Provincial de Zaragoza para la transferencia de residuos. La agrupación número 5 del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos tomó la decisión de construir una tercera celda en el vertedero, ya que la segunda se encuentra llena. La tercera celda tendrá espacio para acoger unas 50.000 toneladas de residuos y estas obras cuentan con un presupuesto de 235.404 euros. La construcción del tercer vaso comenzará de forma inmediata y será ejecutada por la empresa Urbased. Este vertedero del paraje de las planas será clausurado una vez que se finalice la planta de transferencia de residuos que Diputación Provincial de Zaragoza construirá bajo el marco de Ecoprovincia. Esta planta finalmente no se construirá en Paracuellos y Diputación Provincial de Zaragoza junto con el Ayuntamiento se encuentran buscando ubicaciones alternativas. Y hasta aquí llega nuestro espacio de información local y comarcal, tanto de la comarca Valdejalón como de la comarca Comunidad de Calatán. Les dejamos en compañía del Canal Andalucía y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Nosotros, si ustedes lo desean, estaremos de nuevo con todos ustedes el próximo lunes. ¡Gracias!